www.radiahuamantla.net Pues abrimos un espacio en la música consagrada y eso me da mucho gusto porque originario de Huamantla con un bozarrón y además pues siempre con su música y este con nosotros, Fernando Navarro ¡Aplausos! Un gusto, un gusto otra vez, de nueva cuenta estar aquí contigo, muchísimas gracias No hombre, pues al contrario porque sabemos que bueno, pues ya son varios años dentro de tu trayectoria artística, ¿nos podrías platicar quién es Fernando Navarro? Claro que sí, mi nombre es Fernando Navarro originario de aquí de Huamantla orgullosamente huamantleco trabajando ya desde hace 5 años en la Ciudad de México, Fernando Navarro es un hombre soñador un hombre apasionado, un hombre metiche, que en todo quiere andar, en todos los eventos haciendo música, cantando que es lo que más me gusta Y además de todo esto, pues con una voz inigualable y además que gusto porque sabemos que bueno pues la carrera artística incluso tuvimos la oportunidad de que estuvieras con nosotros en una tercera en un evento y bueno, pues el día de hoy con producción discográfica trabajando muy fuerte ¿y cómo fue ese cambio? ¿cómo ha sido ese trabajo durante los 5 años ya? Ha sido una etapa muy bonita ha sido un transcurso de mucha constancia mucha disciplina para estar ahorita en donde estoy y bueno, pues contentísimo contentísimo de cumplir mi sueño presentando mis temas aquí en Radio Huamantla de mi pueblo Así es, porque bueno pues ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con Fer en el programa Encuentro que fue dueño de ti Dueño de ti Que nos lo presentabas que bueno, pues hacías una versión Ese la saca primero Sergio Vega ¿no? Sergio Vega Sergio Vega Entonces Fer le mete unos arreglos le mete su estilo se escucha muy padre se escucha muy bien y hoy nos trae sorpresa musical porque ya viene otra rola Claro que sí, claro que sí Pues a la gente que me está escuchando les encargo mucho este tema de sentimental un tema de Joan Sebastián a un estilo propio es un cover pero con mucho cariño con mucho gusto para mi gente de Huamantla que en donde quiera que voy me presento orgullosamente Huamantleco Oye mi Fer ¿y por qué inclinarse? por el género regional mexicano Porque desde niño vengo como lo dije vengo de familia de mariachis y bueno pues mi gusto por la música mexicana en especial el mariachi y la banda el ranchero es lo mío desde chiquito crecí con esa música Y además bueno pues de lo sabroso de lo guapachoso de lo rico ¿no? Lo romántico Sí oye y es que verdad vaya nos parece nos no puede faltar ya se la bode los 15 años en el bailongo pues ya de todo que si la banda que si el mariachi que si la salsa que si la comida porque hubo una parte de tu vida donde también cantabas salsa Y lo sigo haciendo Sigo viviendo en la Ciudad de México estoy trabajando por allá y sigo cantando salsa allá en la Ciudad de México son más más salseros más romperos y bueno pues hay que echarle de todo para para conseguir este llegar más alto más lejos ¿no? mi más grande admirador Carlos Rivera y bueno pues es un ejemplo claro es un ejemplo para mí más bien perdón y fíjate Fer que bueno pues entonces en Ciudad de México donde estás viviendo actualmente allá canta salsa pero bueno pues dices hoy quiero hacer esta interpretación del tema de sentimental ¿por qué escoger al maestro Joan Sebastián? Hombre pues es un es un músico versátil a mí me gusta la música versátil Joan Sebastián gran compositor gran cantante y por supuesto puede cantar banda puede cantar ranchero puede cantar balada o sea es un ejemplo porque me gusta la música versátil y algún día me gustaría ser como Joan Sebastián también no hombre pues a echarle muchas ganas a trabajar muy fuerte y te parece si nos presentas en las consagradas esto que vamos a escuchar esta versión que haces y por supuesto el saludo para todos los guamantecos y la gente de toda la región claro que sí mi gente ¿cómo están? les saluda su amigo Fernando Navarro invitándonos a que apoyen mi tema sentimental aquí en Radio Guamantla en las consagradas se los encargo mucho y ahorita ya regresamos pero ya nada más para cerrarla con tus redes sociales días de contacto y la página ¿va? claro que sí si quieres que te ayude para que también lo o sea a ver si la voy a resaltar o crees que la voy a resaltar para que no veamos ándale para que sí lo hacemos más para atrás para que no ay mi mano no creo que no creo que a ver si la agarras tantito ándale pero tú también Fer porque si no no vas a salir está a rimar aquí y Anale así de ¡Hola! sí señor ya le digo a Fer que ya nada más cerramos con sus números de contacto redes sociales sí señor pues qué bueno que nos visites por aquí otro ratito ¿cómo vas? bien, bien haciendo publicidad vine a pegar publicidad en Zaragoza aquí en Guamantla saqué mis colates saqué mis sí, para los días de contacto y todo sí, todo el chiste ahorita es sembrar sí, sí, sí sí, Fer pues qué bueno qué bueno qué bueno y ahorita estás todo el tiempo en Ciudad de México sí, sí, sí pues también trabajo con mi manager mi asica a Bienes Raíces y bueno pues ya es un apoyo de mi música y su trabajo pero ahorita nos damos un típecito mandamos hacer mucha publicidad y Fer vamos a empezar de todo el chiste que salga salga esto y te digo que tengo planeado venir a grabar mi video aquí en la cena ay qué padre qué bueno viene a ver lo de los permisos y eso porque hay que sacar el polimiso y todo pues ya estamos en eso ay qué bueno oye te iba a decir y aparte bueno que ahorita ya se está reactivando la economía ya va a empezar a ver que fiestas patronales y cositas de ese tipo ¿no? sí, pásale pásale con los que están solo les pásale ay sí bueno ya como con los mil rebajo ¿verdad? sale la gel las ofices bueno tenemos 45 segundos listo gracias gracias ahora que todavía hay que separar un poquito ¿verdad? sí, sí 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 los dos están abiertos pues ya pues vamos a cerrar para que este ajá vías de contacto redes sociales y todo ¿no? para que va ¿verdad? sí